Ya estamos con la primer tanda Ahí está Lula Ahí está Alfredo Ahí está Sam Nieri Ahí tenemos a Crono A Pocho Saja, Saja Venga Venga, vamos León Después está Mili Mili Tateo Lola Simba León, Mienzo Sara Lina Sender Vamos, vamos a usar Vamos Estamos cruzando Pellegrini Buen día, señora Buen día Vamos Hola, buen día Buen día Gracias Vamos Buen día 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 Buen día